...de lo que ocurrió en Ayacucho con el coronel Juan Carlos Riendo, ex jefe de la DINI, que está esta mañana con nosotros y a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Es consecuente la separación del cargo de quien tan solo hasta ayer era jefe de la DINI y que en un contexto que aún es un pasivo para la presidenta y en una zona donde claramente al parecer nadie tenía mapeado lo que terminó ocurriendo, ¿no? Si estuviésemos o viviésemos en un país con institucionalidad jurídica, política, funcional en todos los sectores del Estado, entonces sí es el cambio de un funcionario que es el costo político de un evento como el que vimos. Pero en un país donde no hay institucionalidad, donde la política se inmiscuye en detalles de seguridad que están más allá de su alcance, digamos, en el caso de las operaciones, entonces a mí me parece que es una excusa remover a este funcionario por un problema que es estructural. La remoción del jefe de la DINI en los ambientes que uno conversa, que conoce, está plantada desde hace mucho tiempo. Entonces simplemente yo considero que en un evento trágico y rechazable como el que estamos viendo este fin de semana, se ha utilizado de excusa para sacar un funcionario que quizás ya debió haber salido antes. Esa es mi apreciación inicial. Se han buscado responsables y ellos han visto necesario de que había que mover a esta persona de ese puesto. Pero según usted, no sería por este asunto, sino que ha sido una excusa. Exacto, es una excusa. Porque así como están funcionando las cosas y lo que uno conoce, en el sistema de seguridad del Estado, seguridad nacional, interna e externa, cada instituto va por su lado. El Estado carece de coordinación, de acción unificada, de un comando único, de un respeto. Yo estoy viendo en las noticias que se está cuestionando con justa razón al jefe de la Casa Militar. Pero en lo funcional, en lo funcional, en lo real, se inmiscuye con la seguridad de la Presidenta de quién depende la seguridad del Presidenta, de la estructura o de la voluntad de la Presidenta. Esos son los problemas que hay, digamos. Entonces, dicho esto, voy a citar a Eloy Marchand, que es finalmente el que ha colocado una situación, y que a la luz de lo que está ocurriendo cerca del entorno de la Presidenta, incluso podría ser que levantemos la ceja. Eloy lo que dice es, hace un mes, Nicanor Boluarte le pide a su hermana la cabeza del jefe de la Dini, Roger Arista, que hasta ayer era jefe. La Presidenta se la entrega. El motivo no es lo de Ayacucho. El nuevo jefe de la Dini es cercano al hermano Marco Miyashiro y viene de trabajar para Saúd del. ¿Se pliega usted a esta posibilidad? Yo veo las cosas de una manera un poco más holística y estructural. La función de inteligencia del Estado, con experiencia profesional, yo lo digo abiertamente, es desnaturalizada en función de lo que es una inteligencia que requiere un país. Aquí se está utilizando la dirección de inteligencia como una dependencia del Ministerio del Interior o una organización que cumple funciones de carácter policial. Para quien habla con conocimiento de causa directo, yo puedo expresar mi opinión de que en el país está desnaturalizada la función de inteligencia y que es incapaz de prever hechos como lo que hemos visto. Y que no es un hecho menor. Al punto de vista riesgo, la Presidente ha estado, la Presidente de nuestro país, en riesgo de poder haber sido asesinada. O sea, eso no es una cosa menor. Porque hemos visto en las imágenes como estas dos personas burlan la seguridad de las personas encargadas precisamente de resguardar a la Presidenta. El Premier Otarolás hablaba de un relajo de estos agentes de la seguridad del Estado. Bueno, se relaja la seguridad de la Presidenta. Se relaja la seguridad del hijo de la Presidenta. Se relaja los que buscan a Cerrón. Todo el mundo está relajado. Esto no es un relajo, esto es una falla estructural del sistema. Y los peruanos debemos estar conscientes para ello, para poder evaluar a nuestras autoridades políticas. Porque este es un problema no del relajo, es un problema de la conducción política de los asuntos de seguridad del Estado. Ese es mi enfoque. Pero van a haber más movimientos, ¿no? Ah, claro. O sea, se hablaba también de Jorge Angulo, que podría ser separado de su cargo. Que también ya hace días se escucha lo mismo. Y también por redes circula un montón de información que nos llama a cuestionar. Hay tanta información tan complicada que genera tanta angustia que esto no es un asunto de casos aislados. O sea, ahorita van a sacar al jefe de la policía, van a buscar otra excusa. ¿Con qué excusa lo van a sacar? ¿Qué va a pasar mañana? Digamos que van a sacar al jefe de policía. Aquí los problemas de seguridad son estructurales. Y los ciudadanos los vivimos día a día. Ustedes, cuando salgan del canal, lo primero que está en su preocupación es la seguridad para llegar a sus casas, a su oficina, donde sea. Entonces, el problema es lo que ha pasado con la Presidenta. El problema de inteligencia es un quiebre total del sentido común y de la mirada profesional sobre los temas de seguridad que requiere un Estado como el Perú el día de hoy. Y los políticos no tienen ni evidencia de capacidad de eso. Ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Porque hay que hacer reformas estructurales en estos tres poderes del Estado. Mientras sigue este gobierno, lamentablemente, no hay indicios de que la cosa mejore. Y recuerden, como ciudadanos vamos a tener que soportar más de lo mismo. A ver, la preocupación es que básicamente no hay un cambio sustancial y es lo que usted refiere. Salimos del señor Romero, pasamos al señor Rojas, diferencia ninguna, pero genera otra sensación el hecho de que haya un manoseo político al antojo de quienes hoy están en el gobierno de turno. Entonces, ¿cuál sería la pretensión mayor? ¿Estamos hablando ya de un copamiento a un nivel institucional ya incluso sinvergüenza? Creo que esa es la palabra correcta. Se ha perdido la vergüenza. Porque la vergüenza te hace ocultar las cosas, digamos, disimular, encontrar una solución lateral. Pero el sinvergüenza dice, no hay plan Boloarte, es relajo, estamos revisando, vamos a mejorar en forma sostenida durante un año y no pasa nada. Eso es lo sinvergüenza, digamos, ¿no? Si en política se pierde la vergüenza, entonces quien ejerce el poder está libre para hacer lo que quiere. Sinvergüenza. Y aquí tenemos, no solamente en este aspecto de la seguridad, sino en muchos ámbitos de la política, que es posible afirmar que la mayoría de políticos ha perdido la vergüenza. Salvo honrosas excepciones, más allá de nombres, hay mucha sinvergüencería política. Y de hecho hemos visto la respuesta de la ciudadanía en el caso de varios congresistas que en su semana de representación acuden a sus regiones y son pifeados, abucheados, insultados. De hecho, la presidenta, claro, cuando acude a Ayacucho, dice que va a realizar una serie de obras en esta zona que estaba olvidada, pero lo cierto es que ella ya asumió el poder hace un año. Exacto. Y no hay acciones estructurales correspondientes a la realidad del país. Nómbrenme ustedes un congresista que puede ser ejemplo de aceptación, trabajo firme, reconocido. Digamos, porque lamentablemente el Congreso en su mayoría lleva una serie de personajes que son públicamente cuestionables, y tiene usted toda la razón. No hay un lugar del país donde vaya un congresista y lo felicite, lo reconozcan más allá de su portátil, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo. Ahora, por las palabras del propio Premier, se vendrían más cambios, ¿no? Ya lo comentaba Paola, pero hay una ley incluso que salió el año pasado al cierre de diciembre que impedía que los altos mandos policiales sean cambiados, excepto algunas situaciones especiales. de confirmarse algunos cambios dentro del alto mando policial, estaríamos probablemente ante la vulneración legislativa y la confirmación de un desmontaje que podría generar, ¿qué? En este momento, ¿no? Para un gobierno que encuentra un 56% de la población que le dice que la inseguridad va a ir peor en los próximos meses, ¿no? Sí, es que el problema de la seguridad no se arregla solo con seguridad. Hemos llegado a un nivel de que eso requiere soluciones de carácter político. Es un régimen político como el actual. Desde que asumió el poder y hoy mismo, tiene por naturaleza ser un régimen de transición política, porque no tiene estructuras de poder, conocimiento, ni personas en su entorno que nos faciliten ver o hacer cambios estructurales que requiere el país. No hay forma, no tiene estructuras de poder. Se sostiene en base al oportunismo, a la entrega de bonos, presupuestos y a movidas políticas sobre las cuales la presidencia del Consejo de Ministros es sumamente hábil. Entrega de bonos, cargos, honores y se genera un holograma del poder cuando no hay bases. Por eso lo que estamos viendo es, en cualquier lugar del mundo, uno analiza la filmación de lo que pasa con la Presidenta, miren, los profesionales más básicamente capacitados en protección personal ven en eso una burla de seguridad. Estamos hablando de nivel presidencia del Estado. Y eso no es el problema, el problema es estructural. Entonces, mientras el Perú y los políticos se definen entre aceptar un gobierno de oportunidad, que es este, un gobierno de oportunidad, por no decir oportunistas, de transición a otro régimen, mientras no se maneje una proyección de nuevas elecciones en forma seria, real, transparente y libre, van a continuar los problemas de este tipo. A mí no me gustaría que fuese ese, ¿no? Yo estoy leyendo el proceso político. Y bueno, veamos el resultado del Estado de Emergencia. No solamente eso, tiene razón, en el Estado de Emergencia, y pregunto, ¿cuántos venezolanos han sido expulsados? ¿Recuerdan ustedes el anuncio o no? Sí. Vamos a expulsar venezolanos que delinquen. ¿Se acabaron los que delinquen? No, es que la ley del Congreso vino amarrada a la principal traba, no era una expulsión inmediata, sino que tenían que cumplir condena en territorio peruano y luego ser expulsados. Entonces, ahí ya viene. Cuando venezolanos hay en cárcel, es público, no se dice que hay entre 2.000, 2.500, qué tipo, qué estadísticas, no hay nada de eso. O sea, todo está, no está estructurado, todo está muy debilitado y tenemos que sufrir eventos como este de fin de semana que son sumamente trágicos y que lamentablemente, en función de poner barbas, en lugar de poner las barbas en remojo, se hacen cambios para justificar, cambios que ya estaban previstos, que estaban buscando el momento, chivos expiatorios, porque no cambia nada. Bueno, la del cierre, ¿llega al 2026 la señora Boluarte? Sí, puede llegar al 2026 y al 2027 o al 2028, porque no hay fuerza política que se le oponga. Incluso el sistema electoral se ha cerrado y se ha blindado para independientes. Los mismos partidos que sostienen este sistema estructural político fallido están organizando elecciones, blindándose de independientes o nuevas alternativas de poder. O sea, la situación va a continuar. Muy bien, agradecemos mucho al exjefe de la DIN y al coronel Juan Carlos Celiendo por habernos acompañado el día de hoy aquí en Buenos Días Perú. Y la tragedia va a ser en el 2026, Claudia, cuando lleguemos a las elecciones con más de 30 partidos políticos. Sí, ¿no? Sin un recambio y con sin duda un camino que ya está dejando un desmontaje institucional que todos tenemos que lamentar desde ya. 8.23 de la mañana. Gracias, señor Liendo.